¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo haul en colaboración con Shein de Hogar. Bueno, perdonad un poco por la iluminación porque no es la mejor, es por la mañana y es el único día de la semana que no hace infierno en la calle. Oye, parece que se mueve un poco el aire y digo, mira, ves, de hecho es que esto que se me ve es la cortina que se mueve y entra el sol. Es el único momento que he encontrado que corro un poco el aire y puedo grabar sin morir en el intento. Así que tal cual estaba, digo, voy a grabarlo y se lo subo, de hecho lo vais a ver hoy mismo. Así que nada, no me enrollo más, lo he dicho, disculpad si veis luces raras y cosas, pero es eso o que no haya vídeos porque es que esto es un infierno. Así que nada, comenzamos. Bueno, para aliviar estos calores he pedido unos moldes de helado. El otro día hice unos helados con mango y yogur de coco que os dejé las cantidades en el vídeo de la compra del Mercadona. Ahora mismo no me acuerdo. Creo que era medio kilo de mango y 250 de yogur de este de Alpro de coco, ¿vale? Y nada, pues he cogido unos moldes. Para esos helados me los dejó mi madre, pero claro, son de ella. Así que para que ella también pueda seguir utilizándolos, pues yo me he pedido estos y otros que os voy a enseñar. Estos me han gustado mucho porque, bueno, van divididos en diferentes piezas, son los palitos reutilizables. Lleva lo que es la tapa y el palito y luego el recipiente, ¿vale? Este es el recipiente, con lo cual cuando los estás haciendo te viene muy bien la bandeja para rellenarlos, pero una vez ya están duros los puedes sacar y dejarlos en el congelador. Por ejemplo, si tenéis alguna bandejita y ya no ocupa tanto como la bandeja o si los vais gastando y os quedan menos. No sé, estos me han parecido muy buena idea. No los he estrenado, estaba esperando grabaros el vídeo. Probablemente esta tarde los estrené a ver qué tal salen. Y luego cogí estos otros porque los había visto en algún vídeo de gente que hacía helados y me parecía muy chulo. Así que como no me decidía y normalmente hago de un par de variedades, pues digo, bueno, ya los tengo. Entonces, este lo que lleva en el pack, que está muy bien, es lo que es el molde para los helados, ¿vale? Que son de silicona, imagino que se desmoldarán muy bien y la tapadera, ¿vale? Para que tú los metas tal que así en la nevera y luego lleva aquí los agujeros para los palitos, que también trae los palitos. Aquí están los palitos. Yo lo que voy a hacer es comprar palitos de plástico para reutilizarlos, ¿vale? Estos los gastaré y cuando se me acaben voy a comprar los palitos de plástico directamente, que también los venden en Shein. Y luego esto también viene, que está muy guay porque claro, estos, si los vas sacando de aquí, los puedes meter en una bolsa zip, que es lo que solía hacer yo. Pero bueno, estos por si imagínate que los vas a regalar o lo que sea, pues vienen con unas bolsitas individuales en las que cabe cada helado y también viene con sus cierres. Me ha parecido muy completo. Aparte de llevar el molde de los helados y los palitos y las bolsitas, viene un embudo para rellenar lo que son los polos y viene también esta escobilla para limpiar el embudito este, que es de silicona, pequeñito, está súper bien. Mira, sigo con el último molde, que es este, que este también lo tiene mi madre y algunas veces lo he pedido y la verdad es que me viene bien tenerlo. Entonces, bueno, me he pedido yo uno. Es como un molde para donetes, ¿vale? Porque no son donuts, son donetes, más bien son pequeñitos. Seguro que alguna vez os ha pasado que hacéis un bizcocho y os sobra un poquito de masa, pues con esto lo pones aquí. Yo a veces si tengo cápsulas de estas de magdalenas, los hago, pero a veces no tengo. Entonces tener el molde de silicona, pues me parece muy guay. Luego también los podéis utilizar para muchas cosas. Bueno, sigo por esto que tengo aquí encima. He pedido dos ramas de bugambilla, os las enseño de uno en uno, ¿vale? Esto yo lo tengo doblado porque es muy largo y como es para un jarrón, lo quiero así más cortito. Son estas ramas que imitan a la bugambilla, la verdad es que de lejos te diría que no se nota la diferencia. Están súper curradas, mirad qué chula. Y bueno, he pedido un pack que venían dos. Esto es para ponerlo en un jarroncito o a veces así puesto cuando haces alguna mesa bonita. La verdad es que la bugambilla es una flor que es muy vistosa, es muy chula el color que tiene. Pero una vez lo cortas del árbol, no dura nada. Se pone mustio enseguida. Yo alguna vez me he traído de casa a mis suegros y es que no dura nada al día siguiente. Bueno, de hecho es que al rato de cortarla ya está toda mustia. Entonces he optado por coger estas artificiales y la verdad es que me han gustado mucho. Seguramente pida un par más. Igual para poner mesas, una cosa que utilizo mucho para decorar, que queda muy resultón y muy chulo. No sabéis lo que estoy agradeciendo. Este airecito que entra por la ventana. De verdad. Como os decía, otra cosa que he pedido es esta bolsa que lleva limones. Para decorar mesas de verano también quedan súper bien los limones. Y bueno, a veces no tengo o están como muy imperfectos, como con muchas rozaduras que para cocinar te da igual. Pero para decorar pues no quedan igual de bonitos. Entonces he pedido este paquete, que igual os sirve para ponerlo en un frutero de decoración si queréis. Como para ponerlo en alguna mesa o incluso pegarlo en algunas ramas. En fin, que son muy chulos. La verdad es que igual de lejos pues gana el pego total. Y para la mesita, ya me voy a cambiar un poco y voy a dejar el resto de cosas para mesas después. He cogido este paraguas que no lo voy a abrir aquí dentro de casa, que eso da mala suerte. Pero os digo que es un paraguas, esta vez lo hemos cogido azul marín. Se lo he cogido para mi marido y yo tengo el mismo en negro. Es un paraguas súper chulo, muy grande, automático. Se abre y se cierra directamente del botón. Y es una pasada. Como os digo, es el segundo que tenemos y con el primero hemos tenido tan buen resultado. Que hemos cogido otro. Pesa un pelín, pero es que es muy grande. Y luego lleva también lo del antiviento para que no se dé la vuelta. O sea que estamos muy contentos y por eso hemos repetido. Y lo tenéis en un montón de colores. Para dejar de sufrir el calor. Sabéis que yo en mi mesa del despacho tengo un ventilador de mesa. Que es maravilloso. He cogido este para ponerlo en el tocador. Es un poquito más pequeño. Lleva un interruptor y se conecta a un USB. Y nada, te da así una brisita. Que hombre, cuando estás ahí tantas horas en el ordenador y hace tanto calor. Pues está bastante bien. Ahora en verano que vienen mis sobrinas. Pues he cogido unas cositas para una tarde echar haciendo pulseritas, por ejemplo. He cogido estas florecitas. Hay de diferentes colores, como veis. He cogido diferentes paquetes. Luego he cogido este otro paquete. En colores pastel. Que también me parece muy chulo. Mirad cuántas cosas lleva. Lleva un montón de bolitas de colores. Me han encantado. Me parecen buenísimas. Luego he pedido estas otras que también llevan las florecitas. Pero aparte llevan más cosas. No solo las florecitas. Llevan bolas de diferentes colores. Así como... Son como de cristal, digamos. Y por dentro pintadas de color. Y luego estas de aquí son como nacaradas. Estas monísimas. Yo creo que a las nenos les va a encantar esto. Y luego por último he cogido estas así más oscuras y plateadas. Bueno, pues también. Para hacer pulseritas o lo que surja. Otra cosa que os estaré poniendo por aquí una imagen. He pedido una planta artificial. Porque ya tengo una y la verdad queda el pego muy bien. Esta en este caso es una palmera. Muy chula. La verdad como siempre viene la rama por un lado y las hojas por otras. Hay que ir poniéndolas. Y muy contenta porque es súper barata. Es bastante alta. Y queda muy bien. La he puesto en ese rinconcito que me hacía falta algo verde. Así que genial. Luego os voy a enseñar esto. Que he pedido tres. ¿Vale? Es un pack. Que venían tres unidades. Y esto es una especie de ventilador. Pero que se pone encima de la mesa. Para que ahuyente a las moscas. Esto se enciende. Va a pilas. Y ¿veis? Esto es lo que hace. No corta. Es como una cinta. ¿Vale? Esto no hace nada. ¿Veis? Y tú esto lo pones. Además no va rápido. O sea no es una velocidad que tú digas. ¿Vale? Y le puedes meter la mano sin problema que no corta. A ver si lo apago. Y esto pues como aparte de llevar reflectante y tal. Va moviendo. Entonces tú pones por ejemplo uno a cada lado de la mesa. Esto va dando vueltas. Y espanta las moscas. También está muy bien. Si vais a hacer barbacoa. Tenéis. Pues imaginaros la carne en una encimera. En una mesa o lo que sea. También lo ponéis y va dando vueltas. Esto se utiliza mucho en los caterings. A la hora de poner una mesa con entrantes y todo eso. Pues también para ir espantando. Y que no se acerquen las moscas. La verdad es que va muy bien. Y he cogido un pack de tres. Esto va a ser la solución de vuestro verano. Ya os digo. Luego esto que os lo he guardado para que veáis. Para que no tengáis miedo a pedir cosas de cristal o cosas frágiles. Todo puede pasar que se rompa. Pero viene muy bien protegido. Esto es un vaso. Para que veáis viene en esta funda de plástico. Que es muy gruesa. Y con un montón de aire. ¿Vale? Y luego por dentro viene lo que es su caja con el vaso. Este vaso ya lo habéis visto porque no es la primera vez que lo pido. Que es este de aquí. Así rizadito. ¿Qué pasa? Que me ha desaparecido un vaso. Yo tenía seis. Y de pronto ha desaparecido uno. Mi marido dice que a él no se le ha roto. A mí no se me ha roto. Pero la cuestión es que el vaso ha desaparecido. Y no lo encontramos. Entonces se me queda cojo el set de seis que tenía. Así que he pedido una unidad. Son muy chulos. Me gustan mucho utilizarlos en mesa. Y lo he pedido porque he pedido este set de cuatro copas con el mismo rizado del cristal. Son unas copas bajitas. A ver si me traigo el vaso. Yo os lo comparo para que veáis. Pero es que me parecían muy monas. Y nada. He cogido un set de cuatro. Probablemente en otra ocasión que haga pedido pida otras cuatro. Son bastante pesadas y robustas. Son muy buenas. Y nada. Deseando poner una mesita con ella. Luego también me he pedido esta taza. El color no se está viendo tal cual. Es más bien un rosa palo. ¿Vale? Así como empolvado. Pero es que la luz pues hoy no es la mejor. Es una taza que es bastante grandecita. Mirad mi mano. No sé ahora mismo cuánto le cabe. Pero me pareció muy chula. Veis que lleva como diferentes texturas. Ahora pasa el que aspira a la calle. Y nada. Para el cafelito o el desayuno. Pues genial. Casi casi por último he pedido este cepillito. Que aunque esto parezca de madera. Es de plástico. Y bueno. Lleva unas cerdas largas para limpiar algunas zonas. Creo que va a ir muy bien. Así en plan escobita. Luego tengo por aquí dos accesorios. Esto que es un coladorcito por ejemplo para sacar aceitunas. O pepinillos o algo así. Que además de ser colador. Le dais aquí atrás así. Y lleva un pincho. Por si queréis sacar algo directamente con el pincho. Me ha parecido muy chulo. Es súper barato. Y yo tengo un colador que utilizamos para las aceitunas. Pero es verdad que a veces pues está en el lavavajillas. Y bueno. Me viene bien tener otro. Así que he cogido este. Esto también era súper barato. Y también he cogido esta lengua. Así pequeñita. Que me parece que para rebañar botes más estrechos y eso. Puede ir muy bien. La tenéis también en diferentes colores. Esta parte es más rígida. Y esta pues más blandita para rebañar muy bien. Y luego me he pedido dos cuberterías. Porque eran las que me faltaban. Para cerrar mi círculo. Entonces os enseño. He cogido esta que sabéis que la tengo en dorado y en negro. Y me faltaba en plateado. Me parece chulísima. Y esta vez que ya me he fijado. Antes no me fijaba en estas cosas la verdad. Pero he cogido que tenga tenedor de postre. Que es algo que normalmente los juegos no llevan. Diciéndolo del postre me había olvidado de sacaros la cucharilla de postre. ¿Vale? Lleva las cinco piezas. Y lleva para seis. ¿Vale? O sea que está súper bien. La cuchara es así. La verdad es que son muy cómodos. Los cuchillos cortan mucho. Porque mi madre siempre me dice. La verdad es que no sé cómo pueden cortar tan bien. Las cucharas son muy monas. Porque también hacen bastante cuenquecito. ¿Veis? Y la verdad es que muy bien. Me hace mucha gracia el tenedor pequeñito. Porque incluso para aperitivos está muy bien. Lo tenéis también en diferentes colores. Y en mate. Yo lo he querido coger en brillo. ¿Vale? Pero también está así como más mate. Muy chulos. Todo esto pues ya lo iréis viendo en mesas. Que muchas veces no os lo enseño aquí tal cual. Porque hay que dejar algo para el resto de vídeos. Y la otra cubertería que sé que os va a encantar. Es esta. Mirad. Es de bambú. Se puede meter a lavavajillas. Que ya lo he mirado. ¿Vale? Mirad. Qué chula. También viene la cuchara de comer. El cuchillo. Tenedor. Cuchara de postre. Y tenedor de postre. Que es así más larguito. Muy chulos la verdad. Me han gustado mucho. Os acerco para que veáis los detalles. Mirad. Me parecen ideales. Me han encantado. Desde que los vi. Las que me gustaban mucho. Y tenía que tenerlos. Así que espero que con estos ya cierre el círculo. Y no tenga que encantarme de alguna cubertería más. Porque me voy a tener que salir de mi casa al final. Y por último. He pedido este barreño. Que no es muy grande. Para que veáis el tamaño con mi mano. Es un barreño plegable. No tenía ninguno así para utilizar en las cosas de limpieza. Y la verdad es que me ha gustado mucho. La calidad no es la mejor. ¿Vale? Es así más finito. Pero está muy bien. Y era muy baratito. Y bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que como siempre. Os dejo todos los enlaces en la descripción. Así como los códigos de descuento. Y todo lo que necesitéis. Nos vemos muy pronto. Chao.